La verga se me perdió en las letras, ¿verdad? La verga se me perdió en las letras, ¿verdad? La verga se me perdió en las letras, ¿verdad? La verga se me perdió en las letras, ¿verdad? La verga se me perdió en las letras, ¿verdad? La verga se me perdió en las letras, ¿verdad? La verga se me perdió en las letras, ¿verdad? La verga se me perdió en las letras, ¿verdad? La verga se me perdió en las letras, ¿verdad? La verga se me perdió en las letras, ¿verdad? La verga se me perdió en las letras. ¿Verdad? ¿Verdad?